Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nada, os traigo un avance de lo que va a traer Mercadona la semana que viene, seguramente. Se trata de una colección que va a ser especial ojos, de hecho se llama Eye Lovers, ¿no? Amantes de los ojos. Y bueno, va a traer tres sombras de ojos metálicas, seguramente van a ser waterproof creo, y además son unos tonos así muy veraniegos. Van a ser en el tono, este tono tan brillante, ¿no? Que digo yo que es como un tono piscina. Luego tenemos este bonito verde pino, también metálico, y luego tenemos este marrón, un marrón como bronce, ¿no? No sé, es un marrón bronce, también está muy bien, o cobre más bien dicho. Nada, luego encontraremos unas máscaras de pestañas metálicas también, y tienen los mismos tonos que las sombras, es decir, para ir en conjunto. Y luego por último ya tenemos los tres lápices de ojos metálicos también, los mismos colores, el azul este de piscina, el verde pino y el cobre bronce. Yo creo que los lápices de ojos y las sombras creo que van a ser waterproof. Ya sabéis que las sombritas estas que vienen individuales suelen traer bastante cantidad y suelen durar bastante, y el precio suele oscilar unos 4 euros más o menos. Y bueno, ya veremos qué tal, cómo pintan, la verdad es que yo tengo ganas ya de que lleguen, ¿no? Porque más que sea el verde, voy a coger algo porque el verde me encanta. Y nada, sabéis que siempre que me entro de algo os lo digo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like como siempre, un comentario, una duda, lo que sea. Compartid este vídeo para que cree más ansias a vuestras amigas. Yo os invito a que os suscribáis al canal para no perderos ningún próximo vídeo. Un fuerte beso, os quiero. ¡Gracias!